No puedo resistir la tentación de tu piel cuando me tocas, ni cosas me provocas Yo me alejo para sentir alivio y volver al aire tibio, cambiar esta revolución Ya no puedo volver atrás, soy parte de este juego que se juega con fuego, amor Todo quema en mi corazón, que se agita mil por hora, yo perdiendo el control Seducción, peligrosa poción, me voy a perder el cuerpo, me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa al pecado de tu boca, que todos comprometen Seducción, peligrosa poción, me voy a perder el cuerpo, me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa al pecado de tu boca Ya llegaste y aceleración, ya son una constante, no siento más que da tu amor Pienso en nada para volver a cero y te veo de igual modo, no parece deseo amor Ya no puedo volver atrás, soy parte de este juego que se juega con fuego, amor Todo quema en mi corazón, que se agita mil por hora, yo perdiendo el control Seducción, peligrosa poción, me voy a perder el cuerpo, me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa al pecado de tu boca, que todos comprometen Seducción, peligrosa poción, dezuc registration